que no se puede aguantar. En esta ocasión para saludar, ¿qué voy a decir de ella? Si es que está todo dicho. La voz del Cristal de Bohemia, sus trinos son inimitables. Es Gracia Montes, queda todo dicho. Gracia Montes, buenas noches. Buenas noches. Enrique, ¿qué tal estás? Pues estoy muy feliz de poder saludarte. Tú sabes muy bien el por qué, Gracia. Gracias, muchísimas gracias, hijo. Tú sabes que también yo te quiero mucho. Ya lo sé. Y mucha felicidad de este año, esta Navidad, el del 2007. Podré hablar con Gracia Montes, que la tenemos ya estupendamente, ¿verdad, Gracia? Sí, muy bien. Gracias a Dios estoy muy bien, ¿sabes? Ya pasó mala rachilla esta, pero bueno, yo soy una persona muy... como te digo, con mucho... que soy una mujer valiente, ¿comprende? Y creo en Dios mucho, yo pienso que todas las cosas, poquito a poco, irán bien. Yo, gracias a Dios, no tengo nada malo, sino que he pasado un momento por una enfermedad de un hermano mío, que murió, y entonces eso para mí ha sido muy grande, porque era un hermano adorado. Adoraba. Pero todo en la vida, ¿me entiendes? Llega. Todo en la vida llega y ¿qué vamos a hacer? Tenemos rachas buenas, rachas malísimas, pero tú eres una mujer con una gran fe, una gran fortaleza, y yo sé que seguirás adelante, gracias. Sí, por supuesto que sí. Yo voy a seguir adelante, ¿me entiendes? Porque tú sabes que yo amo muchísimo al ser humano, quiero a la gente muchísimo, quiero al mundo entero, al mundo entero, y por supuesto a mi país, ¿sabes? A España la adoro, quiero mucho a Andalucía, la quiero con locura, porque son mis raíces, y ahí es donde yo empecé a ser Graciamonte. Hombre, muy agradecida de todas las capitales de España, lo mismo Madrid, con Bobby de Glané, lo mismo Valencia, que es una tierra maravillosa, ¿sabes? Que tanto gusta la copla, y tan buenos músicos hay en esa tierra. Entonces yo, claro, cuando hablo de España, ¿me entiendes? Pues se me llena la boca, porque en España, España es maravillosa, y cada rincón hay algo importante, muchas cosas muy bellas, y mucho, mucho que aprender. Por supuesto. Gracias, Montes, que te quiero decir, te quiero transmitir, en nombre de toda la gente que nos lo dice, nos siguen pidiendo muchas canciones tuyas, la gente se ha interesado muchísimo por ti, y yo sé que esta noche los amigos que nos están viendo estarán disfrutando de poderte escuchar, Gracia, y quiero que estén nuestras cámaras abiertas, me gustaría que a toda la gente que en estos momentos nos está viendo, estamos ya muy cerquita de Navidad, Gracia, ¿qué les quieres decir a todos tus admiradores, que los tienes, tienes muchísimos? Bueno, a todos mis admiradores, por supuesto, desearles una gran felicidad, llenarlos de salud, y que Dios les bendiga siempre a todos, y no solamente a mis admiradores, a todo el mundo, al mundo entero, porque ahora es la Navidad precisamente, y la Navidad pertenece al mundo entero, a todos los seres que seamos creyentes, y que creemos en Dios, y yo creo muchísimo en Dios. He sido siempre muy creyente, sigo siendo creyente, y soy una mujer que aunque soy artista, soy católica, apostólica, romana, y entonces yo lo que quiero es una gran felicidad, mucho amor, y también que las cosas vayan, que haya mucha paz, que haya mucha paz en el mundo, y en nuestra tierra, en nuestra España querida, que haya mucha paz, que la necesitamos, y que todo el mundo nos llevemos bien, seamos humanos, que podamos hacer todo, 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 todo lo bueno que podamos hacer en esta vida por los demás, que yo creo que es lo más importante del mundo. Por supuesto. Gracias, Montes, pues nosotros también te deseamos lo mejor para este 2008, que venga lleno de cosas bonitas, porque de verdad que sí te las mereces, que podamos felicitarte muchísimos años más, que tengamos mucha salud, que eso es lo importante, lo que cuenta, porque si no tenemos salud, la verdad es que... Y nos vamos a ir escuchando unos villancicos tuyos, ¿qué te parece? Pues me parece muy bonito, para ti te quiero, te quiero mucho, Enrique, para toda tu familia, un amor tremendo, mucha, mucha, mucha felicidad en esta Navidad. Yo también, gracias, porque desde niño te admiro, tú lo sabes, y que un beso muy fuerte, gracias, Montes, y muchísimas gracias una vez más por tu amabilidad y por habernos atendido. Gracias, Montes, buenas noches. Buenas noches. Un beso muy fuerte. Igualmente.